Hola a todos, soy Sebastián Longo, gerente de bebidas y sommelier de Hotel Castel-Saint-Clairet, cinco estrellas de lujo y restaurante Sac-Lastra. Hoy estoy para presentar un vino de la dominación de origen Vinizalem, que es el Blanc de Blancas de Viña Taujana. Es una bodega joven con unos 20 años aproximadamente, de antigüedad, que posee 6 hectáreas de viña en posesión, en la cual incluye las uvas autóctonas como ser Calier, Manto Negro, Moll y uvas foráneas como Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot. En este caso tenemos un vino de la Niada 2019, que es un vino joven, sin paso por barrica, criado en acero inoxidable, con una composición del 64% Moll o Prensa Blanc, que es lo mismo, y el resto del Chardonnay. El nariz nos presenta unos frutos cítricos, como ser lima, limón, unas notas de pomelo, piña, jengibre, un vino con un paso fino en boca, delicado, suave, con un final medio, medio largo, un muy buen equilibrio entre lo que es cuerpo, fruta, acidez y nada. Es muy franco en boca continuar estas frutas cítricas, haciéndolo un vino, a mi forma de ver, un vino muy agradable de beber en verano, en climas cálidos, como en el que estamos nosotros aquí en Mallorca. Vino al cual el alcohol está integradísimo perfectamente. Espero que ustedes puedan disfrutar de Viña Taujana o de cualquier otro vino de la celebración de Salem, que estamos cumpliendo 30 años de vida. Un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.